Este vídeo está patrocinado por Mattel Evan, ya puedes apagar la luz, tengo un montonazo de sueño Vale, a dormir ¡Venga, vamos a ir a la cadera! ¡Y aquí! ¡Sube el ascensor! ¡Preparados y listos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Amarillo! ¡No lo hagamos! ¡Este se lo hagamos! ¡Así! ¡Toma! ¡Esto y esto! ¡Así! ¿Preparado, Dani? ¡Sí! ¡No! ¡Amarillo! ¡Sentos! ¡No hay pegadillo! ¡Venga! ¡Ay, toma! ¡No hay golondas! ¡No hay golondas! ¡No hay golondas! ¡No hay golondas! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Vaya golpea que te ha dado! ¡No! 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 ¡En el último momento! ¡Bistar! ¡Bistar! ¡Evan y Dani! ¡Evan y Dani! ¡Evan y Dani! ¡Ya es de día! ¡Venga! ¡Vamos a vestirnos! ¡Evan! He soñado que jugábamos con un montón de pistas de Hot Wheels. ¡Yo también! Tú jugabas con la pista de Monster Truck Ataque del Escorpión. Y tú con el New Ultimate Garage de Hot Wheels City. Y la pista Ataque del Dragón. Y la caja de acrobacias de Luz. Y nosotros jugamos con la pista Hot Wheels Choques en el aire. ¡Es alucinante! Voy a dibujarlo antes de que se me olviden. ¡Yo también! ¡Vamos! Esto creo que era así. Yo ya lo tengo. Me acuerdo perfectamente del sueño. ¿Queréis el desayuno? Sí, sí. ¿Qué estáis haciendo? Lo que soñamos. ¿Son animales? Es Hot Wheels. ¡Ah! Son cosas de Hot Wheels. El Ultimate Garage. Ese que es como un T-Rex. Eso que hay que escapar del T-Rex y no caer en el T-Rex. Esto parece un escorpión. Sí, que es una pista que ruedan los coches y estaba un escorpión ahí en medio. Y había un grande coche. ¡Qué chulo! ¿Y para qué lo habéis dibujado? Porque lo hemos soñado. Y nos acordamos perfectamente de cómo eran. Vale. Qué interesante. ¿Os lo habéis pasado bien en el sueño o qué? Sí. Voy a haceros el desayuno. ¡Venga! Vale. ¡Chicos! ¡Ya está el desayuno! Ah. Evil unless.. 8. 9. 10. 10. 9. 10. 1. ¡Ama! ¡No me lo puedo creer! ¡Nuestros dibujos ya han hecho realidad! ¡Es igual! ¡Qué pasada! Bueno, igual, no, claro, esto es mucho más grande. Lo que habéis dibujado se ha hecho realidad. ¡Guau! ¡Qué suertaza habéis tenido, ¿no? ¡Sí! Bueno, ¿sabéis que nuestros amiguitos también pueden conseguir el Hot Wheels de sus sueños, no? ¡No, yo no lo sabía! Pues sí, Dani. Amiguitos, si queréis participar en el sorteo de un fabuloso lote de productos de Hot Wheels, todo lo que tenéis que hacer es un dibujo de la pista de vuestros sueños, hacerle una foto y compartirla en vuestro perfil de Instagram con el hashtag Hot Wheels de mis sueños. ¡Daos prisa! Solo hay tres días para participar. Y así ellos también podrán conseguir el Hot Wheels de sus sueños. ¿Qué os parece si jugamos un poquito? Porque vosotros habéis jugado en vuestros sueños, pero yo no. Vale, pues jugamos. Venga, vamos a jugar. Este es el New Ultimate Garage de Hot Wheels City, ¿no? Sí. Una pasada el T-Rex, ¿eh? Me mola un montonazo. Se los puede comer y por abajo tiene una trampillita que sale. No le digas que nos han triturado nuestros coches. ¿Qué dices? Ah, pues sí. Los tritura. Alguno ha caído ahí y se ha quedado triturado, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta que aquí tiene un selector? Sí. Para hacer solo carrera. Así es, solo carrera. Y así es que el T-Rex está... Se los puede... ¡Gan, gan, gan, gan! Empiezo la partida. Vale, va. Vamos a ver el T-Rex cómo va. Subiendo el T-Rex. Subiendo el T-Rex. Atención, que viene la carrera. Tres, dos, uno. Allá van. ¡Ay, no, no, no! ¡Oh, uno ha caído! ¡No, el más fuerte! En esta carrera van a participar. Este que es el súper fuerte. Y... Y... ¡Chan, chan! Por aquí arriba... ¡Oh, mira, el escorpión! El escorpión, vale. Venga, va, el escorpión. Espero que funcione el escorpión. El escorpido. El escorpido contra... El abre botellas, lo llamamos. Ah, sí, el abre botellas. Es que sirve para abrir botellas en el coche. Claro, por esto. Sí, allá van. ¡Uh, el escorpido! ¡Hace el primero! ¡Uh, que ha caído el otro! ¡Oh, han caído los dos! Menos mal, está sobrevivido. Bueno, se ha quedado... Se ha quedado en la cabeza del de Rex. Pues el abre botellas se ha ganado. Toma ya, plas. Chicos, ¿me enseñáis cómo funciona el Hot Wheels Monster Truck? ¿Ataque del escorpión? Sí, sí. Da un poco de miedo, ¿eh? Este tiene que estar aquí. Y este tiene que... Siempre tiene... Importante tiene que estar ahí. Vale. Porque si no... Se cae, claro. Dale, va, sueltadlo. ¡Vete, vete! ¡Uff! Y hay que decir el... El momento, ¿verdad? El momento, ¿verdad? Vale. ¡Oh, se han lanzado, se han lanzado! ¡Se 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 han lanzado! ¡Atención! ¡Ay! ¡Casi! 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 ¡Lanza, Evan, lanza! ¡Lanza! ¡Ay! ¡Lanza! ¡Lanza ya! Ha pasado una cosa rara, pero... Tenía que haber ganado el Monster Truck, pero ha ganado el pequeñito, ¿qué te parece? ¡Lanza una vez más, venga, Evan! ¡El pequeñito es el ganador! ¡Va! ¡Vale! Bueno, amiguitos, pues queremos dar las gracias a Mateo por patrocinar este vídeo y hacer este pequeño sueño que teníamos realidad y nos despedimos hasta un próximo vídeo, ¿no? ¡Sí! ¡Adiós, amigos! ¡Y hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡El primo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!